En efecto, Alan, aquí tenemos en pantalla estos datos que son importantes, los primeros cinco lugares o posiciones, pero otra vez, recapitulemos, recordemos, esto es de manera todavía no definitiva. En la punta va prácticamente la UNE, este 19.32% le ha representado al momento 40.926 votos. La segunda posición la tiene, vamos, el 17.50%, que son 37.067 votos al momento. Le sigue la tercera posición por Humanista, que ese 13.48% le representa el equivalente de 28.554 votos. La cuarta posición es el MLP, 8.47%, que son 17.935 votos. Y luego el PAN Podemos, que es 6.97% para 14.764 votos. Vale decir también que de esto hay votos válidos alrededor al momento de 211.861, correspondiente por ahora al 89.86%. De los votos nulos son 8.292 para un 3.52%, votos en blanco, 15.603 para el 6.62%, total de votos válidamente emitidos al momento, 235.756, correspondiente al 2.89, votos inválidos 7.154 para un 3.03%. Hay impugnaciones, recordemos, de las impugnaciones son 524 votos, estos representan el 0.22%. Así las cosas, pues hemos visto cómo han ido variando estos datos porcentuales, también los datos cuantitativos, las cinco primeras posiciones, pero otra vez se van turnando prácticamente. Otro minuto va cambiando esta información. Veíamos que hace 20 minutos se encontraba en el primer lugar Alejandro Yamatey del partido Vamos, posteriormente estaba también la candidata de la UNE, pero ahora cómo han ido cambiando las posiciones. Ahora Sandra Torres ocupa el primer lugar, el segundo lugar Alejandro Yamatey se incorpora en este top 5 a la candidata de Movimientos para la Liberación de los Pueblos, Estelma Cabrera y posteriormente también Roberto Arzu. Vemos que el Partido Humanista se ha mantenido en esta posición, eso hay que mencionarlo exactamente, desde hace unos momentos se maneja como un tercer lugar, pero estos son datos que en un par de horas van a cambiar definitivamente. Mesas procesadas hasta el momento se tienen 1.018, recordemos que muchas de estas mesas son del departamento de Guatemala, a la falta también conocer el resto de departamentos para de esta manera poder tomar en cuenta e ir marcando también la tendencia que se vaya dando. Las mesas no procesadas son 20.081, el total de mesas recordemos que son 21.099, así que estaremos dando a conocer minuto a minuto cómo va variando esta gráfica y también cómo los partidos se van moviendo, algunos se van incorporando como el caso del MLP, que también se incorpora en esta gráfica de los cinco puestos, los cinco primeros lugares, y por supuesto también hay que tomar en cuenta que aquí en la capital todavía hay varias mesas que todavía no han llevado los datos. En la zona 14 se registraba una situación que se ha reportado donde no tienen luz, eso es lo que se reporta, dice que el conteo de votos se está desarrollando con la luz de los teléfonos celulares de los integrantes de la Junta Receptora de Votos, y de esta manera se está garantizando la transparencia en este punto. Ya se está resolviendo y se está resguardando también, se contactó a la Policía Nacional Civil para que puedan apoyar así en la seguridad de este centro de votos. Bueno, y del total de los votantes inscritos, que son 8.150.221, al momento la participación, de acuerdo al conteo preliminar de votos, va a una participación de 2.89%, falta todavía muchísimo camino por recorrer, no solamente en la ciudad capital, el área metropolitana, sino también al interior de la República. Hay más datos, van variando Odili, van variando Cori, veamos qué más información podemos dar aquí, porque es importantísimo decir que de alguna manera se van dando estas tendencias, habría que ver realmente.